Burro, le tengo que contar algo, pero no te vayas a enojar. ¡Embaracé a Gloria! ¡Hey, pero qué putas escucho! ¡Mamá, te oro asqueroso! ¡Ven acá! ¡Burro, por favor! ¡No, no, no! ¡Au! ¡Au! Yo también le voy a dar los currículos a esos blocos llenos. ¡Pablo, por favor, no te acerques! ¡No! ¡Ay!